Me mostró mi mujer a la hora del almuerzo un video que sacó de un joven periodista, de estos de hoy que hacen, como imitan el lenguaje estándar del, así, bueno, en fin. Una encuesta que llegiera preguntando, ¿usted por quién votaría? ¿Usted por quién votaría? ¿Usted por quién votaría? Me llamaron la atención varias cosas. Bueno, desde luego, Kast sacó el doble de votos que Boric, que fue el segundo, algo así como 16 contra 8. Sitchell sacó un voto de la gente que pasaba, pero el que ganó a todos es gente diciendo no voy a votar por nadie porque son todos ladrones igual. Lo cual me parece a mí una muestra, no voy a decir simplemente ignorancia, sino que es tontería. Porque aunque sean, veámoslo así, aún si son todos ladrones, hay unos que son más ladrones que otros, o que son ladrones de otra manera. O por último, si roban o no roban, es una cosa, pero lo otro es cómo dirigen el país. Uno puede tener un ladrón que dirija bien el país y uno puede tener un ladrón que lo dirija mal, lo que estoy poniéndolo en banco y negro. Entonces decir, son todos ladrones, es una estupidez, o son todos iguales, es otra estupidez, porque no son todos iguales, no ahora. Bueno, pero me llamó la atención la cantidad de gente. Y no quiero asociarlo con ciertos datos que tengo acerca del coeficiente intelectual promedio de la población chilena, que son un poquito deprimentes. Pero me pareció una cosa muy lamentable. Pero como te digo, hay una gran cantidad de gente que se está inclinando por casa. ¿Por qué? Porque precisamente no es del medio, porque no está jugando a ser el gallo del medio. El tipo que mezcla una gotita de izquierdismo con una gotita de derechismo, con una gotita de esto y lo demás allá, y hace un menjunje que nadie lo quiere comer. Está viendo mal el asunto, y eso es lo que lo liquidó. Yo creo que está liquidado Sichel, honestamente. Yo lo lamento por él, no lo conozco personalmente. Realmente, para hacerte franco, me importa un huevo la cuestión personal de los candidatos. Me dan todo lo mismo. Pero políticamente hablando, yo creo que está muerto porque no supo interpretar que este país necesita grandes golpes de timón. Y el gran golpe de timón de la izquierda, que ya se atreven a mostrarse como comunista, con programas comunistas, con asesores comunistas, bueno, se requiere el otro lado, pues. Uno no combate los extremos con aguas tibias, con remedios a medias.